Última hora, información de último minuto. Oh por Dios, revelan la verdad. Novia de Benito, filtra video prohibido de ellos. Estaban juntos, reveló. Prácticamente no están de acuerdo en que la novia de Benito esté subiendo videos. Ella con poca ropa e inclusive subió un video prohibido con ella y Benito. Estaban haciendo lo peor. No puede ser. Por fin han revelado la verdad. Video y momento exacto de lo que está sucediendo, pues salen más detalles a la luz. Última hora, novia de Benito revela la verdad. Oh por Dios, yo sé quién lo hizo, quién acabó con mi novio Benito. Tengo que decirlo. A través de redes sociales hizo público esta declaración y también pidió por favor a todos los cibernautas que dejen de hablar mal de ella y de culparla por algo que ella no hizo. Yo no fui, pero sé quién lo hizo y tengo la prueba para demostrar quién acabó con mi novio Benito. Esto está saliendo a la luz y por fin revelado. México se conmociona. Yo no tuve la culpa de nada. Yo no tengo malas amistades. De hecho, si quieren vayan a ver al tamalerito, me entrevistó y ahí platicamos un poquito. Sí me molesta, o sea, ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto. Yo no pedí que de la nada la gente entera me empezara a seguir. Mi perfil siempre fue público. No, no, yo no soy alguien que cuando empezó a ver que tenía solicitudes lo lo hice público. Yo siempre tuve mi perfil público. Entonces yo no pedí esto. Yo no pedí que la gente me siguiera. Así que dejen de atacarme porque yo no he hecho absolutamente nada. Nada, nada, nada. No me ven llorar. No quieren por qué verme llorar. Eso es algo que me guardo para mí. ¿Ok? Entonces les pido por favor dejen de compartir lo que escribe esta persona que no sé si sea hombre o mujer porque sí, sí ya llegó a molestarme. Ya lo están subiendo ahora Facebook a la página que están haciendo ustedes mismos de justicia para Octavio Caña y tiene 200 mil seguidores. Entonces, pues mucha gente cree que es cierto y empieza a comentar, ¿no? Ya, o sea, ya no aguanto. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas. Me lo ha dicho mucha gente, pero ya no puedo. Ya no puedo quedarme callada. ¿Vale? Entonces, pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya, ya no puedo más. ¿Vale? Les mando un beso. ...entender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación. Si no de inmediato la tiene que haber porque estas medidas pues no convienen a los mexicanos no convienen a los mexicanos, pero tampoco. ...de verdad ...pienso en este tipo de cosas y y por eso no regreso porque ya no es vida estarse cuidando no solamente de los criminales, sino ahora también de la policía. y ya, ya son muchos años así, en que no puede uno confiar ni en los criminales ni en la policía. Es una tristeza. ...es un potente ante todo lo que veo y todo lo que leo. No puedo creer todavía que esto haya sucedido. ...y bueno, si, si yo me siento así, no quiero ni imaginar cómo te sientes tú y... ...la tristeza que debes de sentir tú y toda tu familia. ...eh, solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad, de verdad lo siento muchísimo. ...eh, que, que tristeza que...